Hola, ¿cómo les va? Hoy les quería contar una anécdota que pasó, que es de la música y está relacionado no con una guitarra ni con acordes, sino con un grande de la música como Charlie García. Yo a Charlie lo sigo desde que empezó con sus comienzos de sus generis y un día vacacionando yo, como adolescente en la ciudad de Necochea, veo que viene a promocionar justamente sus álbumes de la máquina de hacer pájaros y obviamente que lo voy a ver. Bueno, mientras estaba en la cola veo que en ese momento viene él con toda la banda y nos saluda a todos, todos, todos muy amables, esa humildad de los grandes. Y cuando empezó el espectáculo, obviamente más allá de escuchar y tocar con toda esa energía que realmente se notaba, sino que cuando terminó el recital no solamente habló con todos, no firmó un autógrafo a todos, sino que después venía Oscar Moro con una pizza y dijo, ¿alguien quiere? O sea, esa humildad. Y bueno, el autógrafo me mudé tantas veces, estaba con un marcador rojo firmado que todavía lo sigo buscando, pero más allá del autógrafo, ese recuerdo está acá bien grabado y lo quise compartir hoy para recordar el grande, un grande que siempre es y será que es nuestro querido Charlie García, el Charlie nuestro de cada día. Así que, bueno, se las quería compartir y les mando un beso.